... Hoy por hoy en Ares, Javier Galicia. Una casi menos cuarto del mediodía. Ahora vamos a pasar página, vamos a pasar ya un poquito de la política. Y bueno, siguiendo el consejo también del alcalde de Alcalá de Henares, porque no vamos a centrarnos en Alcalá de Henares y en Cervantes. En Miguel de Cervantes, en este año tan especial para la ciudad complutense, en la que se cumple el cuarto centenario de la muerte del autor del Quijote. Y como nos gusta decir de muchas otras cosas que no son el Quijote, aunque se le conozca mundialmente por esa obra, prácticamente solo por esa obra. Bueno, pues hay quien está empeñado en aprovechar citas como esta, citas tan destacadas como el cuarto centenario de la muerte del escritor, para dar a conocer mucho más que simplemente que Miguel de Cervantes nació en Alcalá y que escribió el Quijote. Y es que hay muchas más cosas de las que nos pensamos que tienen que ver con Miguel de Cervantes y con la influencia que su obra no solo tuvo, sino que sigue teniendo hoy en día en multitud de disciplinas. Esta semana, que coincide con las puertas de la Semana Cervantina en Alcalá, se celebra un ciclo de todo, iba a decir de conferencias, pero es un poco de todo, es un congreso sobre esa influencia de Cervantes que tiene un nombre curioso, se llama La recepción de Cervantes en los siglos XX y XXI, mitos y leyendas, suena muy interesante, ya solo por el título, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es lo de la recepción. Bueno, quienes organizan, quienes impulsan desde la Universidad de Alcalá este congreso es el grupo de investigación, recepción, estudios de recepción de la Universidad de Alcalá. Y mi pregunta no va a empezar por Cervantes, va a empezar por ahí a dos de los organizadores, dos miembros del grupo de la Universidad de Alcalá, Paloma Ortiz de Urbina y Miguel Salmerón. Bienvenidos a los dos, muy buenos días. Muchas gracias. Empiezo por ahí, esta entrevista, este grupo de investigación, ¿a qué se dedica? Sí. ¿Qué es esto de la recepción? Pues muchas gracias Javier por la pregunta, porque está bien empezar por hablar de la recepción, efectivamente mucha gente no sabe lo que es y se cree que es una recepción a un cóctel o algo así, no, no. Recepción significa, en estudios literarios sobre todo, y en estudios artísticos significa analizar la huella de un autor en otra cultura, o la huella de una cultura en otra. En este caso sería la huella de la obra de Cervantes, como tú bien has dicho, la cultura, las artes actuales en este caso. Entonces, un poco observar como la impronta de Cervantes, la huella, la influencia, pues en el cine, en la música, en la literatura, incluso en este congreso vamos a hablar de Cervantes en la danza, hasta en la gastronomía. Decía que es uno de los congresos más importantes, no solo porque va a hablar de Cervantes en el cuarto centenario con grandes personalidades, sino porque además abarca muchas disciplinas. Claro, os traéis un cartel de lujo, el congreso hay que decir que comienza el miércoles, se celebra entre miércoles, jueves y viernes, y abrís ni más ni menos que con Jan Caravaggio, que es uno de los cervantistas más reconocidos del mundo, ¿no? Bueno, vamos, que habéis tirado por lo alto, que habéis tirado la casa por la ventana, habéis dicho, a quién podemos traer para hablar de Cervantes y os traéis una auténtica figura. Efectivamente, vamos a tener protagonistas de alto nivel, como conferenciantes plenarios tenemos al hispanista Jan Caravaggio, a Carlos Alvar, que es un gran hispanista de la Universidad de Alcalá. Sin duda, grandísimo, otro de los grandes cervantistas, hablamos con él hace unos meses, precisamente cuando empezó este cuarto centenario, algo cojo de atención y de actividades, les andaba un poco molesto, aunque dijo que saldría todo. Y mira, afortunadamente le escucharon también en la Universidad de Alcalá al profesor Alvar. Sí, hombre, él es el director del Instituto Universitario de Miguel de Cervantes, y es una persona de muchísimo prestigio internacional, así que también nos honra con su presencia. Y luego el tercer día, la conferencia inaugural, la dará otro célebre, más que cervantista, experto en recepción de Cervantes, que se llama Christian Hagedorn, que es un alemán, pero de la Universidad de Castilla-La Mancha, también especializado en la huella de Cervantes. Sí, que además es su conferencia, esta inaugural del viernes, puede llamar un poco la atención sobre cómo es esto de la interdisciplinariedad del Quijote de Cervantes y de su rastro por nuestra época, que es Sancho Panza en el jazz. Efectivamente, además va a haber una primicia... Bueno, dicho así, no tengo ni idea de lo que va a hablar. Pues sí, va a hablar de la música de Cervantes en el jazz, que es algo que apenas se ha investigado, porque se ha investigado un poco de todo de Cervantes. Hay muchos libros escritos sobre la influencia de Cervantes en todas las artes y también en la música, claro. Va a haber expertos que hablen de ello, pero justamente en el jazz, concretamente, Hans Christian Hagedorn nos va a traer, además, una primicia, que es algo que no lo digo porque es un secreto. No, claro, si es una primicia que lo diga. Se va a escuchar en directo. Yo creo que también que la recepción es algo que voy a demostrar que las culturas como tales no tienen ningún sustento si no están en relación con otras culturas. Que el proceso de cultura, de aculturación, tiene que ver siempre con una contaminación, con un contagio y con una recepción. Y es un poco, yo creo que es el horizonte que tiene este grupo, que por otra parte, y quisiéramos mencionarlo, está integrado en un grupo más amplio que se llama ACIS y Galatea y que lleva a cabo este congreso en relación con una oferta y con una beca ayuda que concedió la Comunidad de Madrid. Dilo, 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 ya que has empezado, entonces, bueno, que es algo que promueve, digamos, este tipo de estudio, vamos, que no se queda aquí en un congreso. Teniendo en cuenta, pues eso, que Cervantes es un... Está bien hablar de becas, hoy en día está bien, si se da alguna beca hay que decirlo. Algo importante, y que realmente, pues, que independientemente de que sea madrileño, realmente lo importante aquí es poner de relevancia aquello que de cultura se hace en Madrid y en relación, pues, con la industria, con el turismo, y que este proyecto, pues, aparte de tener esta dimensión, por así decirlo, académica, pues también busca una penetración en lo que se llamaría algo así como la sociedad civil. Hemos mencionado a grandes cervantistas, a grandes estudiosos de la obra de Cervantes, pero ya decíamos que es interdisciplinar este congreso. Un congreso, por cierto, no lo he dicho suficientemente, un congreso abierto, ¿no?, para que quien quiera acudir al congreso y a otras actividades de las que enseguida hablamos que también rodean a este congreso, que no es solo asistir a conferencias. Por ejemplo, Javier Olivares, también hemos hablado con él, pero por su faceta, claro, de guionista, es el creador del Ministerio del Tiempo, a mucha gente le sonará, también de otras muchas series, en fin, es uno de los mejores guionistas ahora mismo en nuestro país, y también va a estar en este congreso. Efectivamente. ¿Hablando de qué? Pues sí, porque este congreso, como bien hemos anunciado al principio, se centra en la huella de Cervantes en todas las artes, entonces no vamos a hablar solamente de Cervantes en la literatura, de Cervantes en la música, de Cervantes en la historia, en la filosofía, etcétera, sino también de Cervantes en los medios audiovisuales, porque estamos hablando de la huella de Cervantes hoy en día, en la actualidad, así que es muy importante que se analice la influencia de Cervantes o cómo se representa Cervantes, la presencia de Cervantes en la televisión, en el cine, etcétera. Y como bien es sabido, pues el Ministerio del Tiempo, es la exitosa y maravillosa serie del Ministerio del Tiempo, cuyo guionista es Javier Olivares, pues va a venir a hablar a la Mesa Redonda, nos va a hablar un poco de aquel capítulo que se hizo en Alcalá de Henares, en esta ciudad, sobre Cervantes. Va a venir Javier Olivares a hablar a la Mesa Redonda, que ese es el miércoles por la tarde, miércoles 5 por la tarde, y a esa Mesa Redonda va a venir también un actor que se llama Carlos Iglesias, que lo conocerán muchas personas. Por supuesto, claro. Grande Carlos Iglesias, actor y director también. Actor y director, efectivamente. Tenemos la suerte de que va a venir Carlos Iglesias también a hablar como actor. Y luego tenemos a un compositor de ópera que se llama José Buenagu, que es el compositor de la ópera Pensares de Rocinante, que ha obtenido muchos premios, efectivamente. Y vamos a tener también a Begoña Lolo, que es una catedrática de musicología que va a ingresar ahora en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y todos ellos nos van a dar un poco también su visión de la influencia de Cervantes en la actualidad. Vamos a volver a lo de la recepción, esto de la recepción o de estudiar el rastro o la huella de una obra de un autor en la actualidad también es la mejor forma tal vez de acercarla a la gente que se tenga que acercar a ella ahora o que quiera acercarse a ello, porque si no, pues serían clásicos muertos de hace siglos que no entendemos si no tuvieran esa huella hoy en día. Es muy importante en este congreso esa voluntad de buscar un equilibrio entre lo que sería el aspecto más académico, más sesudo por así decirlo y aquello que tiene más presencia hoy en día, aquello que podría acercarnos al Cervantes en nuestros días. Por ejemplo, también el cómic tiene presencia dentro del congreso. Efectivamente, efectivamente, o sea, vamos a hablar de la literatura contemporánea tanto en literatura trivial, literatura seria como en el cómic y luego también, por ejemplo, tenemos cosas a lo mejor que sorprenderán porque dentro de la literatura contemporánea y tenemos también personas que vienen del mundo árabe, o sea, vamos a hablar también Cervantes en otras lenguas y culturas, en el mundo musulmán, va a haber un profesor de la Universidad de Damasco, tenemos al gran historiador Emilio Sola que es el que la acompaña, luego también se presenta un libro que tiene que ver con el mundo musulmán y también va a venir, por ejemplo, un aponente de Tailandia que nos va a hablar del mito del Quijote en Oriente y su traducción al tailandés. Muy apreciado. El mundo musulmán es muy interesante porque tal vez todo este problema geopolítico que hay hoy en día que tiene que ver mucho con nuestra relación tanto complicada con lo que es el islamismo, es algo que de algún modo está presente en la propia obra de Cervantes. Tú ten en cuenta que Cervantes tuvo que asistir sobre todo a la segunda parte de su vida en el reinado de Felipe III a la expulsión de los moriscos y todo aquel problema que trajo consigo. Ese choque cultural, esa falta de entendimiento entre culturas que hoy está tan presente en nuestros días también por supuesto tenía su aquel, no su prisma en la obra de Cervantes que lo vivió muy de cerca también como soldado en aquellas batallas en las que participó en su cautiverio en Árgel y con lo que pasó aquí en la misma España cuando él formaba parte de la corte. La verdad que es todo interesantísimo, de verdad, es un pedazo de congreso y son solo tres días, la lástima es que no dure más. Podéis haberlo estirado durante más tiempo porque al final va a pasar muy rápido esta semana y casi no nos vamos a enterar de la cantidad de cosas que vais a contar o que van a contar los magníficos ponentes que traéis. Pero no quiero que se acabe la entrevista sin hablar de otras cosas porque mencionaba Miguel que lo importante es que no nos quedemos solo con lo más sesudo que también que es muy interesante ese análisis sino también con una parte más lúdica más atractiva que tiene que ver por ejemplo en el caso de este congreso con conciertos y con comida. A ver, contadme esto de las actividades paralelas que habéis montado. Sí, con las dos cosas efectivamente. Bueno, por un lado hemos organizado un ciclo de conciertos cervantinos que va a ser apasionante que son dos días el jueves 6 de octubre y el viernes 7 de octubre los conciertos tienen ambos lugar en la capilla de San Ildefonso es decir en el rectorado de la Universidad de Alcalá en la Universidad Antigua que llaman aquí en la ciudad pues justo en la capilla donde está el mausoleo del cardenal Cisneros y son dos conciertos uno el jueves como digo y otro el viernes muy interesantes el concierto del jueves lo va a dirigir Pablo Gastaminza que es el director de la orquesta de la Universidad de Alcalá y va a ser un grupo de cámara el que toque y es un concierto que se va a dedicar a la danza cervantina fantástico así que va a haber también una bailarina que va a bailar en dicho concierto muy bien y vamos a tener voz baile y música y luego el viernes coincidiendo con el primer día del mercado medieval hay que recordarlo pues tendremos el concierto de clausura que correrá a cargo de un prestigioso dúo que es compuesto por la mezzo-soprano Elena Grajera y el pianista Anton Cardó que son especialistas en la obra de Cervantes en la música contemporánea y es eso va a ser la música contemporánea fantásticos conciertos estad atentos porque a través de redes sociales os digo que han tenido la amabilidad de ofreceros a vosotros a todos los oyentes unas entradas dobles para unos conciertos muy muy limitados en aforo preciosos en la capilla de San Ildefonso así que vamos a dar todas las indicaciones para que podáis optar a ellas y luego lo de la comida lo que hablábamos aparte de los conciertos jueves y viernes lo recordaremos durante esta semana durante el congreso en la capilla de San Ildefonso con el amigo Plademun también habéis hecho algo para que la gente se divierta con la comida cervantina efectivamente eso es algo muy interesante también como decía Miguel queremos acercarnos un poco también al mundo o sea a la ciudadanía y también queríamos ofrecer algo relacionado con la gastronomía y tenemos un acuerdo de colaboración con un restaurante fantástico que se llama Plademunt que lo lleva Iván Plademunt que es una persona muy creativa y muy profesional y ha preparado un menú hemos preparado tres cenas cervantinas que tendrán lugar el miércoles jueves y viernes a las nueve en el restaurante Plademunt que es muy céntrico y Iván nos ha preparado un menú cada día fantástico que es un menú cervantino en el que un actor es una cena espectáculo un actor disfrazado de cervantes pues nos va a guiar un poco por las recetas que aparecen en el Quijote con citas textuales y luego Iván pues ha preparado unos platos reinterpretados por él como él se nos hace ya la boca agua con cervantes con el congreso con el siglo de oro con todo lo iremos recordando a lo largo de esta semana solo me queda daros la otra forma de recepción la gastronomía y otra forma de cultura importante el buen llantar que se diría entonces solo me queda daros la enhorabuena y las gracias por venir a presentarnos este congreso aquí a Serenares Paloma Ortiz de Urbina y Miguel Sanmerón de este grupo de investigación recepción de la Universidad de Alcalá muchas gracias contaremos todo lo que vaya pasando que salga fenomenal el congreso gracias a ti Javier que salga a ti gracias a ti Javier gracias a ti Javier